Bonita, bonita, dice y suena El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho yo te quiero Mi corazón de amor, compasión, palpito Tú me has sabido, comprendí, tu dicha me ha dado A todo mi ser, que tanto te he amado Pero mañana me voy, mañana yo me voy Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me dejarás Ay, Juanita, mi amor That's all Y pronto, Juanita, mi amor El día que te encontré, de ti yo me enamoré Qué dicha tan grande, Juanita, tener tu querer Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho yo te quiero Mi corazón de amor, mi corazón de amor, compasión, palpito Tú me has sabido, comprendí, tu dicha me ha dado A todo mi ser, que tanto te he amado Pero mañana me voy Pero mañana yo me voy Yo me dijiste te quiero, Juanita, mi amor Yeah, Juan Yo me voy